Hola a todos, soy Iñaki Allende, director del programa de mentoring arbitral del Centro Virtual de Competencia del Arbitraje. Recientemente he impartido el curso para delegados y mentores del Comité de Árbitros de la Federación Madrileña y llevo cerca de 20 años trabajando en distintas organizaciones en proyectos de consultoría y de formación. A través del programa de mentoring arbitral vamos a aportar a todos los árbitros participantes una preparación específica de alta calidad para que sepan dirigir proyectos de mentoring dirigidos a los árbitros más jóvenes con talento en su empeño por mejorar. El desarrollo del talento de los árbitros jóvenes es un aspecto fundamental para todos los comités de árbitros del mundo, todos aquellos que quieran participar de la élite internacional y que quieran mantener niveles altos de arbitraje. Vamos a emplear una metodología práctica a través de ejemplos, a través de casos, de manera que todos aquellos participantes que culminen con éxito el programa estarán realmente preparados para poder arrancar proyectos de mentoring con otros árbitros más jóvenes. El programa te va a exigir aproximadamente 12 horas de dedicación, de las cuales 6 de ellas las vamos a realizar a través de webinars. Aproximadamente otras 3 van a ser necesarias que las dediques a la resolución de casos, ejercicios, actividades y otras 3 te servirán para consultar dudas y para adaptar los contenidos a tu propia situación y los proyectos de mentoring que te plantees. El programa incluye cuatro partes principales. La primera es cómo establecer objetivos en los objetivos del proceso de mentoring junto con el árbitro. La segunda la vamos a dedicar a las habilidades de comunicación imprescindibles para poder dirigir sesiones de mentoring. En tercer lugar hablaremos de la evaluación para poder medir los avances y cómo proveer un feedback de calidad según avanza el proyecto. Y finalmente en la cuarta parte hablaremos de cómo identificar y cómo resolver aquellas situaciones conflictivas, aquellas situaciones que pueden representar una barrera dentro del proceso de mentoring entre el mentor y el mentee. En resumen, el programa es una magnífica oportunidad para que empecéis a adquirir las competencias fundamentales de cualquier mentor con una metodología práctica de una forma flexible y además con la garantía del centro virtual de competencia del arbitraje y la Federación Española de Fútbol. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!